Se lo avanzamos al inicio, esta semana en rienda suelta los grandes protagonistas van a ser los niños, los peques de la casa y también los más peques de los establos, aunque en tamaño, porque en nuestro micrófono van a estar algunos de los flamantes campeones de España de ponis, cuya cita anual concluía esta semana en el Centro Ecuestre de Castilla y León, que acogía nada menos que la 36 edición de dicho campeonato. Un evento con cifras para quitar el hipo porque han participado más de medio millar de ponis, con niños de entre 6 y 16 años y en las disciplinas de salto doma completo y también raid. Nos gustaría tener a todos los campeones, pero eso es imposible, así que vamos a tener a algunos de esos vencedores en la categoría del salto. Y vamos a arrancar por los que se han subido a lo más alto del podio en el campeonato de ponis una estrella. Y en la categoría de ponis A, una estrella, resulta que la campeona de España desde 2024 es una amazona andaluza que solo tiene 9 años y que con un poni llamado Dandy ha sido la mejor de todos los binomios que han peleado por ese primer puesto y por colgarse el metal dorado y colocarse esa banda con la bandera de España que da fe, que es la número 1 de la categoría. Es amazona, es a super jinete, es Silvia Casado Recio. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien. Bien, bueno Silvia, eres la campeona de España de ponis A, una estrella, la mejor de España, la más rápida de todo el campeonato. Felicidades, ¿cómo has recibido este título de campeona de España? Con esfuerzo. Con esfuerzo. Pero ¿te ha gustado ser campeona de España? ¿Te ha gustado subirte al podio, Silvia? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Ah, eres la campeona, Silvia, porque en Segovia, en esa pista del Cecil, has hecho el mejor tiempo de los dos recorridos sin falta que tuvo el desempate. Cuéntame cómo fue esa competición. ¿Te costó mucho ganar, Silvia? Un poco. ¿Un poco? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo afrontaste tú los saltos, los reparos? Cuéntame. Pues enseñándole los saltos y girando. Y girando. A ver cómo se afronta, ¿verdad? Cuando una va sobre un pony tiene que saltar. Silvia, erais ocho binomios peleando a tope para ganar el oro. Erais ocho conjuntos que habíais terminado con cero las tres pruebas puntuables, los que habíais pasado sin cometer ningún error. Pero nadie podía contigo. Y con Dandy, ¿cómo se hace esto? ¿Qué hiciste tú para ganar? Pues yo lo puse a galope y luego se me llevó, le dije los saltos y era muy fácil luego. A ver, estaba chupado, ¿verdad? Por eso eres la campeona. Tú eres la ganadora con ese Dandy, segundo quedaba Juan del Campo de joven que es andaluz como tú, y el bronce era para Adriana Catalán que es aragonesa con Brenna Yard. Cuéntame, porque aunque es muy fácil ganar, eso ya me lo has dicho, cuéntame qué sentiste al subirte al podio cuando ya te colocaron la medalla y esa banda que ya dices, ahora ya sí que sí, que soy la campeona de España. ¿Qué sentiste ahí en ese momento? ¿Estabas feliz? Sí, yo por el camino ahí a Segovia creía que me iba a quedar cuarta o quinta. Sí, y mira tú, y la primera, vaya, estarás contenta, ¿no, Silvia? Sí. Sí. Quiero que me cuentes cómo es Dandy, porque yo creo que es alazán, no lo sé, pero quiero que me digas qué es lo que más te gusta de él, de su carácter. Pues que es bueno, los giros que yo quiero hacerle, me lo hace siempre, galopa... Te hace caso, ¿no? Es obediente. Sí, no le gusta derribar. Como a ti, como a ti. Oye, hemos dicho, Silvia, que eres andaluza, ¿dónde montas tú? En el club hípico Los Quintos. Los Quintos, bueno. ¿Y quién es tu profesor? Cuéntame. Ana Cruz Conde. Sí. Bueno, bueno, Ana Cruz Conde. ¿Qué hay que hacer para ser campeona de España? ¿Cómo hay que entrenar? ¿Cuántos días? ¿Tú entrenas mucho para conseguir estos resultados, Silvia? Yo entreno todos los días. ¿Todos los días? Todos los días entreno. ¿Cuántas horas? Una. Una. Y con eso ya eres campeona de España. Bueno, ¿tenías antes más medallas o trofeos, Silvia, que hubieras ganado antes? No. ¿Este es tu primer trofeo y encima de campeona de España? ¡Ole! Bueno, y ahora en los próximos años tendrás que seguir peleando, ¿no? Para subirte de nuevo a lo más alto del podio. Sí. Porque una vez que uno ya consigue el título de campeón de España, pues me imagino que habrá que conseguir por lo menos cinco o seis más, ¿no, Silvia? Sí. Sí, sí, sí. No tienes muchas ganas de hablar, ¿eh? Estás tú como con las vacaciones y estás descansando. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Que tengo otro poni también. ¿Y cómo se llama ese otro poni? Cuéntamelo. Azucena. Azucena. ¿Y cómo es? Con Azucena me quedé bronce. Ah, que con Azucena te quedaste bronce. O sea, oro con Dandy y bronce con Azucena. ¿Y qué has hecho con las medallas? ¿Dónde las has puesto? ¿Qué has hecho con ellas? Pues la cuelgo en mi cuarto. ¿Has presumido mucho con tus amigas de ser campeona? No tanto. No tanto, bueno. Y me imagino que este verano, claro, aunque estés de vacaciones, no vas a dejar de montar a caballo, ¿no, Silvia? Sí. Bueno, pues Silvia, no te voy a entretener más. Quiero felicitarte de nuevo por esta supermedalla de oro de campeona de España, por la de bronce también. Disfrútalas mucho, pásalo genial estas vacaciones. Y muchas gracias por estar este ratito con nosotros en la radio. Te mando un besote gordo. Gracias. A ti, chao. Rienda Suelta, en Radio InterEconomía, con Inma Ugarrio.